Es un orgullo poder ahorita estar al frente del primer equipo de Chivas Femenil. Es una responsabilidad también muy grande, hay que tratar de seguir teniendo en los primeros planos al equipo. Obviamente tenemos el equipo y la capacidad para poder hacerlo. No tengo ninguna duda de que el equipo va a responder, va a ser un buen torneo, porque tenemos obviamente el material humano, el material deportivo y las herramientas, sobre todo las herramientas para poder hacer un buen torneo. Me emociona mucho, estoy muy motivado, estoy muy contento, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y sé que obviamente con el apoyo y el respaldo que me ha dado la institución, a Mauri, en este caso Nelly, y el respaldo que también siento del cuerpo técnico y de las jugadoras, vamos a hacer un muy buen torneo. Vamos a tratar de ser siempre protagonistas, de tratar de jugar bien al fútbol y obviamente siempre partiendo de un orden. Lo bueno que se ha hecho no lo podemos dejar de lado, no podemos hacerlo a un lado. Sí habrá situaciones, sí habrá cosas que se puedan mejorar, obviamente siempre hay un margen de mejora. En este caso quiero que el equipo sea todavía más protagonista, que tenga más el balón. Obviamente que tenemos jugadoras con mucha capacidad que podemos seguir explotando, queremos que la fortaleza también de nosotros sea aquí en nuestra cancha, sacar el mayor número de puntos posibles de visita. Vamos a ser exigentes, vamos a tratar de que el equipo siempre esté por encima del promedio de la liga, en el sentido de que en cuanto a fútbol, en cuanto a elaboración, a volumen y obviamente en cuanto a llegadas. Necesitamos y queremos seguir estando dentro de los primeros cuatro, pero también obviamente tratar de ser la mejor defensiva, tratar de ser la mejor ofensiva. Y obviamente son cosas que se tienen que trabajar, que están muy latentes, muy alcanzables, pero que sí tenemos que tener mucho trabajo y obviamente con las líneas muy bien trabajadas y coordinadas. Esa es la ventaja que tengo, que conozco muy a fondo la institución, porque aquí me formé deportivamente. Claro que sí, porque es un equipo que tiene historia, es un escudo que hay que dignificar, que hay que cuidar y hay que poner siempre en lo más alto. Chivas no es cualquier equipo, es un equipo rico en historia, en títulos, en tradición, en muchas cosas. Entonces, estamos representando la playera más importante desde mi punto de vista de México. Entonces, necesitamos trabajar y entrenar de la mejor manera posible para obviamente entregar buenos resultados. Queremos que el equipo siempre esté arriba, queremos que siempre esté muy claro para saber qué hacer dentro de la cancha. Entonces, eso sin ninguna duda lo vamos a lograr, porque el equipo está poniendo mucho de su parte para que así sea. Estamos muy motivados por el inicio del torneo, estamos a la vuelta de la esquina y me parece que podemos hacer buenas cosas entendiéndolo de esa manera.